Después de la querella legal que interpuso el cantautor José Manuel Figueroa en contra de su expareja Farina Chaparro, es ahora la actual novia de José Manuel, Marie Claire Harp, quien habló acerca de toda la situación legal que se está viviendo. El aplauso al hecho de que cualquier persona en el mundo que se sienta ultrajada, violentada... La conductora venezolana, que tiene 28 años de edad, declaró en una entrevista para el programa Despierta América que en verdad el cantautor está teniendo momentos muy, muy complicados. Ella mencionó que Juan Manuel en múltiples ocasiones se ha puesto a llorar, que evidentemente le han hecho mucho mal y que está recibiendo ayuda profesional acerca de todo el contratiempo y la situación legal que se está llevando a cabo. Con Farina Chaparro, Marie Claire declaró que José Manuel confía plenamente en ella. En esta entrevista, ella aseguró que su verdad está en su corazón. Debido a todo lo que está pasando, él le pidió que lo apoye en todo momento. Por lo tanto, como su pareja, ella afirmó que por supuesto lo hará. Yo siento que no estoy con un agresor, todo lo que me ha demostrado en estos momentos ha sido bonito. Asimismo, la guapa conductora también expresó su opinión acerca de que Farina también haya señalado legalmente al hijo de Joan Sebastián. Sobre esto, ella añadió, Lo que yo puedo decir de esa señora es que hizo lo correcto, que señaló, que se justificó y que de alguna manera u otra se está demostrando que es una mujer que tuvo malestares y que quiere sacar este mal. Sea cierto o no, no lo sabemos. Ya luego que él está empezando esta demanda, pues tengo que apoyarlo moralmente, ¿no? Acerca del material difundido donde Chaparro afirma que José Manuel Figueroa le hizo mal físicamente, la venezolana comentó que ella no estuvo presente en ese video, que ella no vio cómo lo estaban grabando, que ella no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, al inicio de su relación, Harp contó que el cantante sí le dijo que había dejado en el pasado a una persona y que ambos, al parecer, se habían hecho mucho mal. Consideré no tomar como que acciones ni nada por el estilo, dado que ellos ya tienen su historia. Debido a que Marie Claire es abogada, ella ha estado al pendiente de todas y cada una de las querellas legales, así como del proceso judicial en el que Farina y José Manuel están involucrados. Aunque el desarrollo de la relación entre Marie y José Manuel se dio en plena situación legal, la guapa conductora comentó que se siente muy feliz al lado del también cantante. Parece ser que él la ha hecho sentir muy feliz y al parecer él se comporta como todo un príncipe. Ambos han logrado construir una bonita historia de amor, demostrándole que el amor bonito se construye desde cero. Vale la pena recordar que José Manuel Figueroa confirmó su romance con Marie, después de que se dieron a conocer unas fotografías. Donde se veía a la pareja pasando un momento muy, muy romántico. Y es que en medio de toda la polémica por los videos filtrados y las querellas legales entre el cantante y Farina, la actual pareja está disfrutando muchísimo su relación. Aunque por supuesto los fanáticos en todo momento le dicen a Claire que tenga mucho cuidado con José Manuel, por si acaso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.